Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal Ya me conoces, soy tu panita pinceladas Hoy tengo un video interesante, una combinación anti meta Y lo bueno de esta combinación es que las armas las puedes subir con confianza Y las puedes sacar del taller, ¿sí? Anteriormente utilicé las explosivas, también es una combinación anti meta Pero esta es más accesible, ¿sí? Ojo con eso, una combinación bastante accesible Oye, hay un problemita que este Harpy obviamente va a ser balanceado en su momento Pero es mejor tener solamente un robot meta Y tres armas normales Que tener un Harpy Full Smoot Y la metralleta Rasdor Porque todo puede ser balanceado Ojo con eso ¿Cómo funciona esta combinación? Ya utilicé la Hornet Así que utilicé la versión mediana Y me ha encantado De verdad que me ha encantado mucho ¿Cómo funciona? Fíjense, 600 metros de alcance Y lo malo sería 12 segundos de recarga Pero esto es un Harpy Camper Ojo, esto es para campear Me gustó mucho, ojo Me gustó mucho en Combat a Muerte Pero se los muestro en Dominio Para que ustedes vean Porque bueno, en Combat a Muerte Considero que me salió gente de muy bajo nivel La mayoría de veces Había uno o dos fuertes Y los demás bajo nivel Y se iban de batalla Así que bueno ¿Para qué presentar una batalla así? Las armas funcionan con un efecto Que se llama Dot Que es un efecto corrosivo Y como algunos me dijeron En el video pasado de Harpy No tenemos ese piloto legendario Utilizó otro piloto Este piloto lo único que hace Aumenta el daño Dot En un 15% Y estas son las dos habilidades Que más me gustan Y considero que son importantes Conductor agresivo Y explorador Necesitas tener muy buena velocidad ¿Sí? Hay otra habilidad que se llama Conductor agresivo persistente Pero no la coloqué Porque lo utilicé más que todo En Combat a Muerte Y pues ahí no hay baliza ¿Sí? Ok gente, bueno Fíjense Los módulos El que más importa Es las estampos Así decirlo En Liga Campeón Es sumamente necesario Por los ataques orbitales Y más que todo También por los benditos Redenand Que te atacan De repente Pero en sí Esto es un Robot Camper Ojo con eso Módulo activo El rompe escudos Porque no tengo Ninguna habilidad Y es sumamente necesario Vámonos con El gameplay Ok Fíjense Este video es sumamente Especial Por dos razones Hoy Voy a estrenar La opción De los Miembros Del canal ¿Sí? Voy a estrenar Los miembros del canal Y Les debe de aparecer Por allí El botón de unirse Yo tengo eso Desde hace mucho tiempo Gente de verdad Que tiempo Desde los 5000 5000 4000 Algo así Me salió Suscriptores Y bueno Nunca lo había activado Pero bueno Hoy decidí activarlo Y me parece Una muy buena opción Para los que Tengan la oportunidad De unirse al canal Apoyar al canal En Pues La creación De algunos videos ¿Sí? Fíjense que por allí Van a poder jugar conmigo Ya tengo mi clan Para Liga Campeón Los que quieran jugar Liga Campeón Y bueno Vamos a hacer cositas allí Interesantes Últimamente he estado Perdido por el tema De la luz Donde vivo Pero ya Ya estoy a punto Ya de mudarme Definitivamente Así que bueno Poco a poco Vamos a ir resolviendo eso Porque donde me voy a mudar No quitan tanto la luz Fíjense gente Este robot Tiene algo Sumamente especial Que es el diseño Y ese sería El segundo punto Positivo De este video Vamos a regalar 200 200 ¿Sabes lo que son? 200 de estos robots En este video Y en otros Que voy a hacer Pero en este video Puedes participar Dependiendo de la cantidad De gente Pues escojo Ganadores Recuerden que yo escojo Ganadores De todas las plataformas Pero le doy Más chance A Android Porque hay Más gente Participando Casi siempre son No sé Un ejemplo Son mil de Android Participando Y son 100 de iOS 100 de Steam ¿Sí? Algo así Entonces siempre le doy Más a los de Android ¿Qué tienes que hacer Para participar? Sumamente sencillo Solo necesito Que dejes Tu ID Bien copiado Ya luego No me hago responsable Tu plataforma Y me dejes Un comentario Explicándome Cómo usarías A Hearty ¿Sí? Con qué armas Qué armas tienes Qué arma no tienes Etcétera ¿Sí? Lo que tú quieras comentar Acerca de Hearty A mí me ha gustado mucho Pero yo les soy sincero Que El Siren Hace mucho más Daño ¿Sí? Pero esta edición especial Este diseño A mí Me ha encantado Si me ponen a elegir Este diseño Vale Muchísimo Porque es un diseño Muy llamativo Me recuerda Algo A Naruto Para serles sinceros Pero bueno Ya eso sería otro tema ¿Cuándo se acaba el sorteo? Bueno Tienen chance En este video De participar En todos los videos Que haga Tienen chance De participar Hasta el jueves 31 de marzo Ese día Selecciono A los ganadores En este video No utilicé Ningún piloto Especial del Hearty Utilicé El del efecto Dot Pero tú puedes usar Cualquier otro piloto Y te das cuenta Que funciona Muy bien Tienes que tener Ojo Tienes que tener Ojo Allí Precaución De no dejarte Caer Cuando juegas Combate a muerte Porque yo utilicé Esto en combate a muerte Y Hay demasiados Camper con prisma Y esos segundos Que te dejas caer Te pueden destruir Por completo Él tiene muy poca Durabilidad Así que Es muy fácil Destruirlo Y lo mismo Pasa con Las naves espaciales Tienes que tener Algo que te ayude Fíjate que en este video Hay alguien Hay un mender Aquí abajo Que se llama Harpy Y Funciona muy bien Lo negativo Es que te quedas Campeando Fíjate que yo Me quedé campeando Pero si juegas bien Si juegas bien Y atacas A los enemigos Que están En los flancos Puedes Estar Muy Pero muy Valioso Soportivo A tu equipo Si pero bueno Ya eso es Cuestión de estilos De juego Pero si te recomiendo Que tengas Movilidad Fíjate que yo Me movía hacia el centro Y hacia la izquierda Si bueno La izquierda mía Me movía Hacia esos lados Para tratar De dar soporte Y que alguien más Fuese por la baliza Este Harpy Con Wasp Y Hornet No es Para defender Balizas Acá estoy probando El titán Nuevo Yo les voy A ser sinceros Y No lo utilicé Enfocado En la reparación Lo utilicé En este modo En este modo A ver Cuánto Aguantaba Si No les puedo dar Una conclusión Todavía Porque eso Sería falso Si Eso sería No sé He tenido Batallas Donde Estudio Muchísima Gente Y he tenido Batallas Donde Un solo Titán Me ha Destruido Así que Todavía No les puedo Dar una Conclusión De este Titán Pero si Les digo Que la Combinación Más Fuerte Sin duda Alguna La combinación Más fuerte Es esta Trite La segunda Sería Las escopetas Y En un Universo Paralelo La cinder No me gustó Con cinder Realmente Pero bueno Todo es posible Dependiendo Si la sabes Utilizar Muy Pero Muy Bien Ojo Gente Este Concurso Es patrocinado Por Pixonic Si Gracias a Pixonic Y No sé Si ustedes Saben Que Pinceladas Pertenece Al equipo Que se llama Mentores Del juego Si Mentores De War Robots Y por eso Tengo La El chance Si La posibilidad De Sortear 200 Kitsune Harpy De verdad Que este Este robot A mi Particularmente Me encanta Y bueno Vamos a ver Si podemos Hacer Unas batallas Épicas Donde ustedes Luchen Por Ganar No les Prometo No les Están Quitando La Luz Y Que Les Puedo Decir No Se 3 4 5 Vezes Al Día A veces Es Una o Dos Vezes Pero Mucho Tiempo Entonces Bueno De verdad Que eso Me limita Muchísimo Pero Ya estoy En Planes De Irme Si No Se Les Olvide Que Si Quieren Unirse Al Canal Hay Una Categoría Que Yo Diría Que Pues Es La Más Accesible Que Cuesta Un Dólar Un Poco Más De Un Dólar Seguro Por Los Impuestos Y Eso Pero Es La Más Accesible Espero Que Los Que Quieran Apoyar Al Canal Lo Hagan Sin Ningún Tipo De Compromiso Eso No Significa Que Vas A Ganar Un Kitsune Harpy Ojo Con Eso Pero Si Significa Que Vas A Darle Soporte A Pinceladas Me Voy Despidiendo Gente Fíjense Que Esta Es La Cuenta De Youtuber En Mi Cuenta Personal No Utilizo Dos Dos Siren O Dos Harpy No Los Utilizo Pero Si Los Tengo Tengo De Los Tengo Dos Y Los Puedo Utilizar Full Esminta Simplemente Les Hago Incapié En Eso Porque Eso No Es Divertice Particularmente No Me Divierto Yo Me Divierto Muchísimo Ejemplo Destruyendo Los Titán Luchador De La Gente Que Está Chetada Me Encanta Destruirle Esos Titanes Porque No Se Me Imagino La Molestia La Molestia De La Gente Con Es Luchador Es Cuando Brincan Y Se Van A Lo Lo Allí Me Imagino Que Digan No Yo Soy Super Fuerte Y Mi Titán Particularmente Mi Titán Destruye A Un Luchador Por Completo De Un Solo Ataque Si De Un Solo Ataque Se Lo Lleva Inclusive Me Puedo Llevar Más Titanes Dependiendo De Mi De Gente Me Despido Espero Que Te Unas Al Canal Te Suscribas Al Canal También Porque No Eso También Me Ayúda Muchísimo Se Les Quiere Bye Bye Aquí Voy A Ver El Final Para Que Ustedes Vean Los Enemigos T T T T T